Tamaulipas Sino porque puedo verlo Donde quiera la voz ancho Y en cualquier chaparroteero Ay, 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 ay Dicen por ahí en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la playa Por un seguro que sí De arriba a Tamaulipas, comparen Soy puro Tamaulipas De la hacienda del ribazo De la hacienda del ribazo Soy puro Tamaulipas Tango en la calle sin dueño Tanto muy nuevo y de paso Siempre con aquel empeño Corriendo y haciendo helado Ay, 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 ay Dicen por ahí en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la playa Si fueras a Tamaulipas Dos meses de abril y mayo Dos meses de abril y mayo Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video Y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos Estén por allá A toda la familia que no pudo asistir Pues esperemos que disfruten este bonito video Recuerden la gente por ahí en Facebook Compartan los videos Regálense un like Y ahí por ahí la gente de YouTube Por ahí les encargamos Por ahí que nos echen la mano también Suscribiéndose Y que le piquen a la campanita de notificaciones Para que cada que salga un video Pues ahí lo vean Recuerden que todos los días en YouTube Por ahí sale un video nuevo A eso de las 8 de la noche Pues bueno, Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte de espuelas y caballos Y arre porque nos alcance Y aquí estamos mire 15 años de Valeria Torres Oiga mire Y aquí estamos mire Y aquí estamos mire ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a bailar esta noche Hay que hablar de gente De los amigos De la riqueza Y vengas a bailar Qué bonito Está bien Ahí ya lo voy a ir De vuelta y vuelta Y la pizza Y la pizza Y la pizza Y la pizza Vamos a bailar Vamos a bailar El ritmo del Pahuaco Y lo que toca la gente Se parece Vamos a bailar Vamos a bailar El ritmo del Pahuaco Avanzamos en los temitas Felicidades nuevamente para Valeria Torres La quinceañera Pásala Bonito Esto es el mismo estar aquí en este lugar ¿Vale? Aprendemos y hacemos amigos a Cebilla Arriba Sabinar 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 Oigan, esta noche es el inmortal para ustedes ¿Quién es bien? Arriba Sabinar Arriba Sabinar Arriba Mile La canción se llama Cuando caigan las hojas Inmortal oiga En tu paso de los días Y noches solitarias Serán tristes y frías Solo por verte Y en la melancolía Y en el salto del trato Y en la melancolía Y en el dios me decía Que mucho me quería Que en ellas te juraba Que mucho tú me amabas Que fuiste aquella noche Que se volvería Que no solo vivía Y en la melancolía Y en la melancolía Y en la melancolía Que no solo vivía En ellas me decía Que mucho me quería En ellas me juraba Que mucho tú me amabas Que fuiste aquella noche Que no se te volvería Y en lo siento por el cielo Y noches tristes y frías Que la llenan No sé No sé Y no sé Es que no me pare Que no me pare Que no se ve Y no se ve Pero yo estoy que no, me soportaría a él Siento lo que, mi pez, mi pez, mi pez, mi pez Y me da por ella En tus días, en estos seis días, me han hecho un todo en el que ver Llega a visitar y ya tus ojos llenar, volveré a cantar Quiero pensar, que voy a estar sintiendo lo mismo Que nos vamos a salvar, llegaré a la vista Hoy nomás, ya se puso bueno el bailón, volveré a ver Hoy nomás, ya se puso bueno el bailón, volveré a ver ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Pero yo estoy que, mi pez Yo ya no veo una sesión de tu nombre Yo lo he pensado y te la veo y me lanzó que viene y va Y si hay que no pesos tus sedías, me han hecho un todo en el Y así caminan, solo se clavan, pulver y caminar Quiero pensar que tú existas, si pierdo lo afirmo Que nos vamos a cerrar, llegaré a la vida y amor Soy aquí, pero a mí me parece que el mundo va sin miedo Quiero decirlo, por Dios que no era un hombre a mí ya ve Ok, vamos a cerrar, vamos a cerrar, vamos a cerrar Quien sabe tú Uy, 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 vámonos Estos son los signos que se han llegado hoy en día para hacer bailar Acerca el ejercicio Vente ese amor, Dios Uy, 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 vámonos Ya se puso el ambiente, oigan, y vámonos al baile, oigan. Hoy terminamos la gira diciembre 2023. Hoy terminamos la gira diciembre. 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 A la gente que está en la parte derecha del escenario A la gente que está en la parte derecha del escenario A la gente que está bailando Estamos iniciando con los guapagos A hacerles a bailar esta noche La ratilla chiquilla, miren Ok, ahí estamos iniciando Ya que son feos los guapaguitos Vamos a entregarles por una música Hay para los caballeros guapagueros Y los chicos por supuesto La chica más sexy de por acá Es para los altos compadres Ese mi importante les da otra compadres Seguida bailando ya ¡Abró! A la gente que está en la parte derecha ¡Saludos! ¡Gracias! ¿Y qué te pidió, compadre? Lechico Freeze Se va dando, A perdón, a disfrutar ¿Y qué te pidió, compadre? ¡Vamos! No tengo ni sentado y estoy me siento desesperado Desde el barco ya me ocurrió por lo que me la paso a sentar Y por lo que traigo la bolsa no me alcanza para el mandado ¿Qué te pidió? Lecho con fleas, papel de baile, papel de baile Lecho con fleas, papel de baile, papel de baile Lecho con fleas, lecho con fleas, papel de baile, papel de baile Lecho con fleas, papel de baile, papel de baile Lecho con fleas Lecho con fleas, papel de baile, papel de baile Lecho con fleas, papel de baile, papel de baile Lecho con fleas, 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 papel de baile Lo que te gusta es que me consola. Qué bonita, qué bonita, ser que me condenas. Para que pase, para que tú a la vez me consolaras. Tú no me quedes sin que me desplazas en ti no vivo Sé que te voy a hacer mi sitio, sé que te voy a dar yo Sé que tú no me quedes sin que me desplazas en ti no vivo Qué bonita, qué bonita es el que me desplazas Para que puedas, para que tú a la merida y me consola Qué bonita es el que me doy a más Para que tú a la merida y me consolarás Así se va a recoparco por acá por palo alto Así, arreglo calito Palomita linda, palomita linda, linda, palo Só porque tú pasamos, só porque tú pasamos en ti no sos Palomita linda, palomita linda, linda, palo Só porque tú pasamos, só porque tú pasamos en ti no sos Qué bonita es el que me desplazas en ti no sos Para que tú a la merida y me consola Qué bonita es el que me desplazas Para que tú a la merida y me consola Se está llevando en ese local para cargos, amido Se llama Ahora llegamos a Boquitito, vamos a ver el gente que está bailando aquí Dios lo empieza por acá en cuando esperando la música con la que tenían pero siguen pasando esta noche muy especial compadre vamos a entregar el tema romántico compadre a la gente que está saludando en el rito romántico zaraguay dale ahí va a ser de la picha bien pegadito se ve bien cachetito compadre la canción se llama bajo el agua ahí le vemos compadre inmortal sí ya está compadre con la música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y el marco y el marco y el sol y el sol en el estrado y el sol en el sol y el sol en su marco y el colabado de la compra y la cancina sobre y la cancina sobre y la cancina sobre y el sol en su compañero hoy se casó el ruido de la coche Esa es el cómic. O no arranca vamos a la voz de la señora. Alguien fue la ruposa. Alguien fue la ruposa. Esta es ahora no quita. Así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Alguien fue la ruposa. 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 No sé, ya vengo a bailar. 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 Tú no sé. No sé, ya vengo a bailar. Ayúdame. Si baila, en planquinnito. ¡Ay, Padrito! ¡Ay, Padrito, Los Ángeles, California! ¡Ay, Padrito! 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 ¡Ay, Pad doconsumbre! ¡Ay, Padrano! ¡Ay, Pad 24,000! Y las chicas y banderas Vámonos, mire, puro conjunto inmortal, oiga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba, zumba 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 Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, 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 zumba Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba El amor está pegando 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 его está pegando Er corto es pegando E completísimo, el amor está pegando ¡Vámonos! 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 ¡Ahí está! ¡Vámonos! 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 Las cabomitas, los gotecitos y se van a bailar, te vale esta noche, mi primo. Dice así. Allá por los campos, estamos listas. Ahora mi recita, mi bailera, y los bailes nos mueven esta noche, mi padre. Allá por los campos, estamos listas. Allá por los campos. Allá por los campos, estamos listas. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. Allá por los campos, estamos listas. Allá por los campos, estamos listas.